Primera De fiesta toda la noche el dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza que era la reina Nochecita santiagueña ardiente pura noche de plata La luna sobre los montes en luz brillante se desparrama Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada emborrachada de amores Que busca mi pobrecita tal vez la danza te de un consuelo Tu poñeras de molino, tu pi descalzo, trompo de fuego Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna Te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma Han pasado muchos años pero tu pueblo nunca te olvida Bailando en los resabailes para que tu alma siga encendida Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Gritaba la paisanada emborrachada de amores 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 Gracias.